El horóscopo es un sistema de predicción del futuro basado en la posición de los astros y los signos del zodíaco en un momento dado y en la creencia de cómo esto puede influir en la vida de las personas. La palabra horóscopo significa que observa la hora. ¿Comenzamos? Aries, en el trabajo. Habrá un nuevo negocio que se retrasará por obstáculos que otros dejaron, pero tranquilo porque lo superarás. Y respecto al amor, conocerás a alguien que te resultará irresistible. Si estás en pareja, ten mucho cuidado porque habrá nervios. Recuerda que para más información te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión.